Recuerdo que un día fui a la consulta del Rolfer y me empezó a hacer unos procesos, ya llevaba muchas sesiones y empezó a hacer unos movimientos, a cogerme el hígado y el páncreas y a moverme y a movilizarme y a hundir la mano cada vez más adentro, más adentro, más adentro hasta que llegó un momento que yo pensé que con la mano me iba a atravesar el cuerpo y la iba a sacar por la espalda, yo iba por un dolor de espalda al terapeuta Rolfer y de pronto agarró algo allá adentro, muy 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 adentro y empezó a apretar, apretar de tal manera que aquello que tú dices Dios mío que pare, pero por suerte no paró y entonces me puse a llorar y el terapeuta, Traugott, me preguntó ¿Esto es alemán? ¿Esto es un dolor físico? y yo le dije no era dolor emocional ellos son expertos sacándolo de allí dentro por suerte salió a partir de aquel día se procesó un cambio que ya venía procesándose de antemano y una cosa, como siempre, me llevó a la otra una puerta se abrió para otra y para otra y para otra ahora estoy en la programación neurolingüística y desde aquí sí que te puedo decir todas las puertas son válidas y todas te llevan a lo mismo al cambio con programación neurolingüística es muy fácil además potenciará todas las otras herramientas que tú ya estás trabajando por eso te invito a probarlo y te invito a que te comuniques conmigo de alguna de las maneras posibles por mail, por Skype o por móvil y te deseo que tengas cambios que tengas cambios muy bonitos gracias gracias